Nuestro expositor invitado en esta ocasión es Pablo Maillet Arangui, quien es historiador y filósofo de la Universidad Adolfo Ibáñez, es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es actualmente director del Centro de Cultura y Vida y Cristiana de la Universidad Gabriela Mistral, también editor de la revista Humanidades, Educación y Cultura Academeia. También ha sido un expositor, profesor en distintas universidades y autor de numerosos artículos. Dejo, antes de dejarlos con Pablo, les quiero hacer un pequeño preámbulo de lo que se va a hablar hoy día en esta clase magistral sobre el infierno de Dante. Y esta clase surge a raíz de la conmemoración de los 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Recordarles que Dante Alighieri fue un poeta italiano que se hizo conocido por escribir la Diviana Comedia, una de las obras esenciales de transición del pensamiento medieval, teocentrista, ¿no es cierto?, al renacentista, que es antropocentrista. Y es una obra principal dentro de la literatura universal. La Divina Comedia, como les va a ir explicando nuestro expositor, es una epopeya alegórica en la Edad Media, considerada como una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial. La obra se divide en tres partes. El infierno, que representa al ser humano frente a sus pecados y sus honestas consecuencias. El purgatorio, que es la lenta purificación de sus culpas hasta la liberación. Y por último, el paraíso, que representa el saber y la ciencia divina. Esta obra está llena de simbolismos y de números. Tres, como vimos, que son el purgatorio, el infierno y el paraíso. También porque simboliza la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también son tres sus principales personajes, Dante, Beatriz y Virgilio. Lo interesante es que Dante narra un sorprendente viaje durante el que se encuentra con las almas más grandes y terribles de la historia. Es un canto a la humanidad que solo en la fe en Dios encuentra su felicidad. Y aunque la Divina Comedia es principalmente un poema religioso que discute el pecado, la virtud y la teología, Dante también discute varios elementos de la ciencia de su época, como por ejemplo las implicancias de una tierra esférica, las estrellas visibles en el hemisferio sur y también analiza la importancia del método experimental en la ciencia. La importancia de haber elegido este tema para el derecho es que trata la teoría de la justicia tomando como base el pensamiento aristotélico tomista. Y sin más preámbulo, recuerden que en las puertas del infierno se advierte la siguiente frase, la ya te oña esperanza voy que entrate, es decir, quien entra aquí abandone toda esperanza. Con ustedes dejo a nuestro expositor Pablo Maillet. Gracias, Mar. Se escucha ahí bien, ¿no es cierto? Muchas gracias por la presentación, qué bueno que hayas introducido un poquito esta obra. Yo creo que es de conocimiento general, de cultura general, ubicar a Dante Alighieri y ubicar la Divina Comedia como su obra principal. Sin embargo, es importante destacarlo y repetir que es una de las obras más grandes de la literatura. Bueno, voy a compartir aquí una presentación. Voy acompañando. Ahí no sé si se ve bien. Sí, está perfecto, Pablo. Perfecto, ya. Ahí estamos entonces. Bueno, vamos a referirnos un poquito a algunos aspectos biográficos, también algunos aspectos de la comedia, pero a mí no me pidieron que hiciera una presentación de la Divina Comedia, no una presentación de Dante, sin embargo lo vamos a hacer. Vamos a enfocarnos inmediatamente y ya en el camino voy a ir explicando algunas cosas biográficas y algunas cosas de la obra. Vamos a enfocarnos directamente con el tema de la justicia. Yo entiendo que esta es una clase para alumnos de la facultad y profesores de la Facultad de Derecho, por lo tanto, entrando en el tema de la justicia, nos vamos a ir refiriendo, como digo, a su biografía y a su obra, la Divina Comedia, los contextos, los significados, los simbolismos. Aquí, bueno, en color rojo que tiene que ser propio del infierno, ¿no? El infierno de Dante y la justicia. Y he querido ponerlo un poco poético este título porque el infierno de Dante se refiere a dos cosas. Primero al infierno que escribió o que describió imaginativamente Dante, pero también al infierno que Dante, como persona histórica, sufrió. Al infierno de Dante, de su persona, de su vida, que vamos a hablar también y que está íntimamente ligado con el infierno que él describe. En la literatura existen dos tipos de obras de autoría, la lírica y la épica. La lírica, de ahí viene el nombre, la lira, ¿no es cierto? Este instrumento de cordófono que inspira al típico poeta, ¿no? La lírica tiene que ver con el género literario del yo, la expresión de sentimiento, la expresión de subjetividades, la expresión de experiencias personales, la lírica. Por otra parte, tenemos la épica, que es el género que alude a un nosotros, no a un yo, sino a un nosotros, la épica. Por eso, por ejemplo, la el poema de Troya, la Ilíada, es considerada una épica, una obra épica. La divina comedia es lírica y épica. Por un lado, es un yo, es Dante, es su vida, y es todo un universo que nace de su imaginación. Por lo tanto, es tremendamente difícil entenderlo, sobre todo 700 años después, o poco menos de 700 años después, y sin entender también los contextos, la simbología. Es una obra lírica, es un yo, es un poema, es poesía también. Manifestación de sentimientos, pero también es una épica, es el nacimiento de una lengua, vamos saliendo del término del latín y entrando a las lenguas romances, a las lenguas que derivaron del latín. El italiano, él es el fundador de la lengua italiana, escribe en latín, pero en un latín con algunos acomodos locales, por lo tanto, ya se empieza a fundar lo que se llamará el italiano más tarde. Tiene lírica, tiene épica. Entonces, yo quería manifestar esto en el título. El infierno de Dante. El infierno de Dante, como aquella parte épica, el infierno que todos vamos a tener, los creyentes, ¿no? Pero los no creyentes también, el infierno que se puede transformar en nuestra propia vida, nuestro entorno, las luchas políticas, las crisis sociales. Pero también es una obra lírica que expresa lo que a él le pasó frente a eso. El infierno de Dante y la justicia. Hay una frase en latín que vamos a comentar más adelante. Este año se celebran, y hay un montón de conmemoraciones, 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Esto es una costumbre cristiana, conmemorar la muerte de una persona. Por eso pongo ahí, es santo. Los cristianos celebran la muerte de los santos porque el santo, como ha tenido una bonita vida, una vida buena, no pasa al infierno, sino que entra directamente al cielo, por ser santo. Por eso se celebra la muerte, porque el muerto no es la muerte, sino que es la entrada al cielo. Esa es la tradición cristiana. Y el mundo, todo el mundo, si ustedes buscan en internet, todo el mundo, todas las universidades, está celebrando los 700 años de la muerte de Dante. Yo trabajo en la Universidad Gabriela Mistral, y ahí hay un centro de estudios medievales que me invitaron a dar una conferencia sobre Dante, y hay toda una seguidilla de charlas durante todos los meses, en el centro de estudios medievales de la Universidad Gabriela Mistral, sobre los 700 años de la muerte de Dante, de distintas perspectivas. En la Embajada Italiana hay actividades. En el Instituto Internacional Dante Alighieri hay actividades durante todo el año. ¿Por qué se conmemora la muerte de una persona en una sociedad que ya no se identifica con los cristianos? No solo por una tradición que viene del cristianismo, sino porque la figura de Dante tiene este olor a santidad, como un hombre insigne, como un hombre ejemplar, que vivió una vida como la de cualquiera, pero que cuyas reacciones fueron de una ética extraordinaria, de una coherencia y de una pasión por el bien, por la justicia extraordinaria. De hecho, no sé si será santo, pero sí hay una encíclica católica dedicada a él. La Iglesia Católica, que es muy celosa, muy cuidadosa de su imagen, por lo menos hasta hace algunos siglos atrás. Escribió el Papa Benedicto XV una encíclica, que es una categoría de documento pontificio de más alto nivel y de más alto compromiso. Y escribió una encíclica en relación a Dante. El único laico, es decir, no sacerdote, religioso, religiosa, tiene dedicada una encíclica en dos mil años de historia de la Iglesia Católica. Algo también tiene que querernos decir esto respecto a esta personalidad. Celebramos 700 años, entonces, de una persona, de la muerte de una persona. No porque estemos alegres de su muerte, sino porque su muerte culminó una vida ejemplar. Yo quería hacer esta pregunta para partir. ¿Cómo encuentra el mundo a Dante? A 700 años de su muerte. O Dante, si es que está vivo todavía, los creyentes creemos que sí. ¿Cómo encuentra Dante al mundo 700 años después de su muerte? Sabemos que Dante vivió una vida convulsa, una vida política muy álgida. Ya les adelanté un poco. Era una época de el nacimiento de las naciones. Italia no existía. Existían reinos, eh, ducados. Ahí parece que tuve un... ¿Se escuchó bien? Me apareció un lapsus de conexión. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Ok. Ah, ok, ok. Gracias por el feedback. Luego, la vida de Dante fue convulsa, como cualquiera, pero la vida de él especialmente convulsa porque era el nacimiento de las naciones, nacimiento de Italia. En su época habían reinado, ¿no? Y que estaban en guerras permanentes, finales de la Edad Media, estamos situados, y esas guerras o batallas o conflictos permanentes que también estaban involucrados los lazos familiares, familias que se separaban o que se unían, formaban nuevos reinos, cuando la tradición era estar separados, a veces también reinados que eran enemigos históricos, tenían que unirse por matrimonios, ¿no es cierto? Tenemos literatura que nos ha hablado mucho de esto, Romeo y Julieta, bueno, la misma Divina Comedia. Por lo tanto, el nacimiento de la Europa que conocemos hoy, de los países, de las naciones que conocemos hoy, es donde se ubica Dante. Es una época muy convulsa, tanto como la de ahora. Pero ¿cómo nos pilla Dante hoy en día, a 700 años de su muerte, aquí celebrando con esta charla, sus 700 años? Fíjense, si nosotros le mandáramos un WhatsApp a Dante, le diríamos, en Italia asoma un movimiento, el cinco estrellas, liderado por un bloguero, Pepe Grillo, en el cual una de sus banderas principales, la libre acceso a Internet, un movimiento político que va ascendiendo, va ganando cada vez más popularidad, no es ecologista, no es feminista, no es neoliberal, no es marxista, pero está prometiendo libre acceso a Internet, y agarra, o sea, lo más, uno podría pensar que es lo más frívolo del mundo. Bueno, eso le diríamos a Dante, en su propia patria. En Estados Unidos acaba de terminar su periodo, un multimillonario que apareció en todas las partes, bueno, Dante no conoció a Estados Unidos, teníamos que contar, teníamos que contarle que se descubrió un continente nuevo. Acaba de terminar su periodo multimillonario que apareció en todas las periodas televisivas como el epítome del magnate inescrupuloso, y ahora gobernó la nación más grande del planeta, lo que era la nueva Roma. ¿Qué diría Dante? Europa se unió, fíjense, eso le daría cierta tranquilidad, no sé, el año 93, después de dos guerras mundiales que enfrentaron a la misma Europa. Prácticamente en todos los países se registra un estadio social con consecuencias políticas económicas, al menos una vez al año. Esas serían más o menos las noticias de lo que estaría pasando. En contraposición con la vida de Dante, quien fue un hombre coherente, profundo, denso, diríamos ahora, porque murió por sus ideas, se peleó con los suyos, con su familia, con sus vecinos, con su partido, con sus partidos, hasta puso en la Divina Comedia, ya veremos, al Papa en el mismo infierno, siendo él un creyente, un católico practicante. Su vida, su propia vida fue muy injusta, exiliado, separado de su familia. Recordemos que él fue separado, fue primero autoexiliado, después exiliado, y tuvo que vivir, él estaba casado, no con Beatriz, que es la mujer que siempre aparece en la obra de Dante y vinculada a él. Pero no era su esposa, Beatriz. Era una pariente lejana que él se enamoró de chico, pero no era su esposa. Él tuvo que morir sin su esposa y sin su hijo. Murió en el exilio. Hasta el día de hoy descansa en tierras lejanas. Y la misma polémica que lo llevó a escribir la Divina Comedia, las peleas frívolas, superficiales, diríamos política superficial, lo tiene todavía sin que vuelva, 700 años después, sin que vuelva a su propia tierra. Está enterrado en Ravenna. Y la razón, el año pasado se juntaron, como sabía Italia, sabía que este año venían los 700 años, en Ravenna y Florencia, Florencia es su ciudad natal, Ravenna donde está enterrado, donde fue exiliado, conversaron los alcaldes. Cuestión que en la época de Dante ya era difícil sentarlos a conversar. Se sentaron a conversar para ver qué actividades hacían, pero no fue posible realizar el traslado de Dante a su ciudad natal todavía, 700 años después. Bueno, la Divina Comedia, como decía la profesora Mar, tiene tres cantos. Es una obra con una estructura que se usaba en la literatura medieval. Cantos, que viene con la herencia greco-romana. Tres cantos, tres partes. Infierno es un viaje que es personal, e interior, imaginado, pero que también es, como decía, épico, es decir, para educarnos a nosotros. Es un viaje en el que Dante se despierta de un sueño en una selva oscura, ¿no? Esa es la primera frase que es famosísima. En medio del camino de nuestra vida, parte de la Divina Comedia con esa frase, me encontré en una selva oscura. Ese es estar perdido, estar perdido en la vida. Aparece en una selva oscura y lo llevan al infierno, un viaje para el infierno, para que él se asuste, para que él se asuste y cambie su propia vida. Luego, una vez que ha probado cierta virtud, entonces puede pasar al purgatorio, que es un estado intermedio, aunque en estricto rigor no hay intermedio entre el infierno y el cielo, no hay intermedio porque los que están en el purgatorio no pueden descender al infierno, solo pueden subir al cielo o quedarse en el purgatorio para siempre, que no es precisamente el cielo, hay no sufrimiento, pero sí no el goce del cielo. Eso lo va a decir el mismo Dante. Por lo tanto, su viaje empieza en el infierno. Vamos a ver en la Divina Comedia que Dante sigue la tradición aristotélica, como dijo la profesora Mar. Aristóteles, este filósofo griego, Dante Ligueri, se estudió en la escuela filosófica italiana, bueno, no existe Italia, pero Florentina, en la que recibió la tradición escolástica del periodo anterior medieval en el que la figura de santo Tomás de Aquino, que fue un gran comentador de Aristóteles, le transmitió en forma casi directa a Dante Ligueri. Por lo tanto, él tiene su formación aristotélica, tomista, Tomás de Aquino. Y el concepto de justicia, los conceptos de Dios y la mayoría de los conceptos metafísicos, antropológicos o éticos que vamos a encontrar en Dante, se explican por esta tradición cristiana, pero dentro del cristianismo, porque dentro del cristianismo también hay tradiciones platónicas, hay tradiciones de Alejandro Magno, hay tradiciones de otros filósofos y pensadores, pero él desciende de la escuela escolástica tomista, que retoma a Aristóteles. Por eso pongo esta frase, dice, pues así como el ser humano, cuando alcanza su perfección, es el mejor de los animales, así también, fuera de la ley y de la justicia, es el peor de todo. Frase famosísima de Aristóteles sobre la ética, sobre el vivir bien, y la libertad, y cómo el ser humano puede transformarse en el peor de todo cuando vive fuera de la justicia. Esta aparece en la comedia, una paráfrasis de esta frase, y es en el fondo la inspiración de Dante para describir el infierno, porque ahí va a haber lo peor de todo, peor que las bestias, ¿no? Lo interesante es cuando uno lee la divina comedia, es ver el camino que hace Dante por el infierno, y yo siempre he pensado, el refrán que nosotros tenemos por donde pecas pagas, es decir, que los pecados o los castigos a nuestros males tienen que ver con el mal que cometemos. Por ejemplo, si yo tengo gula, que es comer sin deseos, mi castigo será comer eternamente hasta que ya no quiera más yo, pero tengo que seguir comiendo por donde pecas pagas. Si mi castigo, si mi forma de ser es violenta con los demás, mi castigo deberá ser una violencia hacia mí para que yo vea lo que yo hice, por donde pecas pagas. Ese refrán que tengo, nunca he hecho una investigación al respecto, pero tengo la pequeña impresión que puede provenir desde la divina comedia Dante. Él describe los castigos en el infierno de este modo. El castigo tiene relación con aquello que yo fallé o falté. A su vez, esta idea hunde sus raíces en el ojo por ojo, diente por diente, pero no tiene la misma, no es igual de implacable, ¿no? Que la ley del talión, pero sí cristianizada, es decir, hay misericordia también en algunos castigos, sobre todo en la existencia del purgatorio y del cielo. Ahí se va a ver que hay gente que podría estar castigada y no lo está por la misericordia y la bondad de Dios. ¿Dónde aparece una descripción ya del concepto justicia? Bueno, en el paraíso. Lo que pasa es que uno ve el viaje, va viajando con Dante, que va describiendo de forma maravillosa todo lo que va viendo en el infierno, los castigos, los castigados, un papa, un obispo, lujurioso, o ya estos eran problemas desde las medias, ¿no? Obispo, sacerdote, lujurioso, o dedicados a la gula. Esto ya era un problema en la época de Dante. O gobernantes ambiciosos, también era un problema en la época de Dante. O reyes despiadados con subsúbditos, también era un problema en la época de Dante. O pueblos que solo querían lujuria, dinero y ambiciones, también está presente en la época de Dante. Es decir, los males humanos son los mismos siempre. Pero como es un viaje que, como les decía al inicio, es también lírico, es decir, Dante va haciendo el viaje, es un viaje espiritual que él hizo, es su propio caminar por el desierto. Probablemente se demoró mucho en escribirse la economía de más de diez años. Probablemente Dante también cambió respecto a sus posiciones políticas. Se dice que Dante escribió la divina comedia principalmente por las discusiones políticas de su época. Él pertenecía a una especie de bando político. La época de los partidos políticos parte en el siglo XVIII. Dante, estamos puestos en el siglo, en el 300, ¿no? En el 1300. Por lo tanto, no existían los partidos políticos. Bueno, las diferencias que existían eran diferencias que tenían que ver con el modo de gobernar, era más concreta. Yo siempre he pensado como las diferencias que puede haber con un alcalde, no las que puede haber con un partido político. Las diferencias que puede haber con un alcalde, bueno, aunque cada vez más hay diferencias políticas ya con un alcalde. Es decir, al de derecha no le gusta el alcalde izquierda y al de izquierda no le gusta el alcalde derecha. Pero hasta hace unos años atrás, un alcalde podía ser de izquierda y a la gente derecha encontrar lo bueno si me arreglaba el barrio y viceversa. Esto es más parecido a lo que era la política y los bandos, ¿no? Eran discusiones sobre lo concreto, las medidas. Bien, de esta manera entonces, dicen que Dante, los estudiosos de Dante, mencionan que Dante se había abocado a escribir este gran libro o tratado espiritual, político, filosófico, movido por las discusiones políticas de su época. Él era, pertenecía a un bando, habían dos bandos en su época, los huelfos y los guibelinos. No alcanzamos a explicar tanto de dónde vienen los nombres, ¿no? Vienen de los, de las familias, de reyes, ¿no? Gelfenstein, que son los alemanes, que se yo, la mirada o o las o las herencias genealógicas por las cuales llegaban los gobernantes a Florencia. Esa era la discusión. Y ahí se van más los partidos políticos. Por lo tanto, Dante pertenecía a un movimiento, después cambia al otro y cuando cambió al otro se dio cuenta de las traiciones y las corruptelas que vio en ese en ese partido y por lo tanto, eh, se ve perdido, ¿no? Y por eso es que al inicio del libro dice, en el medio de una, en el medio del camino de nuestra vida, me encontré en una selva oscura. Es decir, aquí, perdón, ahí me fue a prender una luz. Por lo tanto, ya tenemos un, un primer motivo del libro, que es las discusiones políticas. Y por eso es que el tema de la justicia va a ser muy importante. Pero como es una obra personal, es un itinerario personal, Dante va a contar preguntándonos cómo pasó él de un bando al otro. Porque cómo fue viendo, en ese infierno imaginado, pero en el fondo probablemente en su vida misma, las maldades de los que él confiaba, de los que él pertenecía a su partido, a su vecindario, a su barrio, a su ideología, a su club, ¿no? A su familia, en definitiva. Y va a ir cambiando. Y al cambiar, en su vida real, es cuando en la obra va saliendo del infierno y se va purgando a sí mismo. Ya no está viendo las cosas con ese bando. De hecho, al final del infierno va a mirar mal a los dos bandos políticos. Está por encima de lo político. Sale de la política, de aquel elemento, más que política, porque la política tiene un aspecto muy noble, que es el arte de gobernar y de dirigir a los pueblos. Pero también tiene un aspecto muy poco noble, que tiene que ver con rencillas, y esto que decía al inicio, de que Ravena no quiere entregar el cuerpo de Dante a 700 años distante, porque hay muchos turistas. O sea, me quedo sin plata. La política también tiene ese aspecto. Por lo tanto, nosotros no vamos a encontrar una definición de la justicia en el infierno mismo. Vamos a ver cosas justas, o vamos a ver cómo se ajusticia, por donde pecas pagas. Pero no vamos a encontrar definiciones, sino hasta cuando Dante mismo ya pasa y transita el infierno y se purifica. Cuando él mismo entra al paraíso, por eso acá en el canto cuarto, recién iniciado, el paraíso, que tiene más de treinta cantos, entonces cuando entra al paraíso, al cuarto canto, recién Dante explica qué es la justicia. Ya ha visto enjuiciamientos, ajusticiamientos, que él en vida esperó. Por supuesto que la gente que él pone en el infierno está viva, mucha de la gente que él pone. Es lo que a él le gustaría ver también. Pero recién el canto sexto, perdón, decía cuarto, el canto sexto del paraíso, Dante va a explicar, no de su boca, sino de un personaje que se encuentra en el paraíso, que es Justiniano, la primera definición de justicia. Tiene un encuentro con Justiniano, el emperador, el último romano, ¿no? Apodado también. Y esa conversación es sumamente atractiva. Porque ahí Dante va a hacernos ver, es decir, va a dar un largo discurso, su propia visión de la política, su propia visión, ya madura, porque ya salió del infierno, su propia visión de la justicia. Justiniano empieza a hablarle a Dante, se presenta, le dice, yo soy Justiniano, el que hice, el que hice recopilar todo el derecho romano. Justiniano se considera el padre del derecho romano. Y todos los que estudian derecho, cuando estudian derecho romano, uno dice, pero ¿para qué estudiamos los derechos romanos? Eso ya no, ya no ocurre. No, porque hay una lógica del derecho romano, que es la que tiene todo el derecho contemporáneo, incluso los que atentan contra el derecho romano, también incluyen en su en su contraargumentación al derecho romano, incluyen lógicas que están contempladas en el derecho romano, previstas o o advertidas, pero están contempladas en la lógica del derecho romano. Por lo tanto, Dante no elige un personaje al azar, sino que lo elige con su qué, al gran emperador que revivió el espíritu romano, que en su época él ya no ve, él es un ciudadano de Italia, pero pero Roma sigue siendo la capital en esa época, sigue siendo, digo, no, digo, sigue siendo la gran ciudad en torno a la cual giraban el resto del de las provincias del Lazio. Por lo tanto, él veía esta podredumbre, estas guerras de rencillas mundanas, frívolas muchas veces, y entonces él añora los grandes valores que crearon a esa nación, y esos grandes valores lo encarnaba Justiniano como el último romano, y todavía sus y sobre todo sus actos, la recuperación del derecho romano y la renovación de ese espíritu imperial, del águila imperial, ¿no? Que era simbólicamente lo que se eleva, ¿no? Ese espíritu elevado de los romanos. Bueno, ahí ustedes han podido leer algunas cosas. Como les decía, la Divina Comedia es una obra tremendamente simbólica, y si uno no conoce cada uno de los de los símbolos, o por lo menos la gran mayoría, la obra puede ser hasta tediosa y aburrida. Entonces que para leer la Divina Comedia hay que entender, entrar entendiendo cierta simbología, ciertas contextualizaciones filosóficas. Acabo de decir, para leer la Divina Comedia, yo les voy a recomendar el mejor libro. Yo empecé a estudiar la Divina Comedia en el año 2005, y tuve clases con una de las personas que a nivel mundial conoce mejor la Divina Comedia, fallecido ya, y que fue rector de la Universidad Andrés Bello, Joaquín Barceló. El profesor Barceló dio sus últimos cursos sobre la Divina Comedia a dos alumnos, entre los que estaba yo, en un magíster en la Universidad Alfibáñez. Y él me invitó a leer la Divina Comedia y a amarla, y a promoverla, porque es una obra que tiene de todo, ¿no? Es la obra que habla de todo. Y el profesor Barceló escribió un libro que se llama Para leer a Dante, Para leer la Divina Comedia. Es un libro que además se encuentra, por supuesto, en la Biblioteca de la Universidad, pero a disposición de dominio público. Adentrarse a la Divina Comedia es mejor adentrarse de esta forma, porque yo al principio la leí, bueno, y mucha gente le pasa que la lee en verso y no entiende nada, sobre todo porque está traducido del italiano, y cuando hay traducciones en verso, tratan de hacer rimar el verso cartellano español para traducir la rima, pero no el sentido, cuando lo importante es el sentido, no la rima. Lo que pasa es que Dante logró hacer rima, melódica, además con un sentido filosófico detrás. Por eso es que el profesor Barceló siempre recomendaba las traducciones en prosa, no en rima, no en verso, de la Divina Comedia. Y la mejor es una de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Hago esta referencia porque esta clase también tiene la idea de que podamos seguir leyendo la Divina Comedia, y no termine con mi exposición, ni con las preguntas de ustedes, sino que después todos vayamos a urgetear en internet, ahora que estamos en cuarentena, casi todo Chile, este libro y el profesor se puede comprar online también. Entonces, para adentrarse a la Divina Comedia hay, para leer a Dante hay que adentrarse de a poco, y por eso con cierta simbología yo voy a explicar hoy día esto último sobre el paraíso y los conceptos de la justicia. El capítulo con Justiniano entonces es clave. Justiniano está en el paraíso, eso ya se indica lo siguiente, que Dante lo considera un hombre que ya pasó, que no va al infierno, que no merece el infierno. Y en la conversación Justiniano le dice a Dante que lo que él hizo, lo que él como emperador, como el último romano, con el Imperio Romano, fue lo que Dios quiso. Y ahí ya le está dando un mensaje a Dante. Es propio de todo creyente actuar convencido de que está actuando por un mandato divino. Pero aquí hay que distinguir dos cosas, que Dante lo explica muy bien en otro libro, en la monarquía, en un tratado que hizo sobre los regímenes políticos, que se estudia menos, el profesor Barceló también lo estudió mucho, pero ahí Dante hace filosofía política o ciencia política, la monarquía. La Divina Comedia incluye un poco de ciencia política, pero de forma simbólica por tanto más difícil. El cristiano, el creyente de cualquier religión, actúa movido por la voluntad divina. Por lo tanto, la moción de un creyente es un movimiento a la acción muy fuerte, porque está movido por su fe. Ahora, hay que distinguir dos cosas, y esto es lo que dice Dante en la monarquía. Estar movido por la voluntad divina se puede entender de dos maneras. Estar movido a los principios, es decir, a ciertos valores generales, o estar movido en las decisiones concretas. Por ejemplo, yo me compré este jarrón porque me gustaba el color. Eso es muy difícil, dirá Dante, y la tradición aristotélica y la tradición tomista también, de la cual bebe Dante. Es muy difícil que Dios me diga qué jarro tengo que elegir. De hecho, Dante dirá que es casi imposible. Sin embargo, Dios no entra en la decisión tan concreta, porque anularía la libertad. Sin embargo, a nivel de principios de hacer el bien, pero ¿qué es hacer el bien? Hacer el bien es voluntad divina, y por lo tanto yo tengo que seguir eso. Ahora, en lo concreto, que es donde juzga el derecho, el derecho no juzga principios, los principios inspiran el juicio práctico. Por lo tanto, en el ámbito práctico, yo tengo que discernir, tengo que elegir qué hacer con esa voluntad divina. Y este es el gran problema. Esta es la conversación que sale de un episodio, de un encuentro en el paraíso entre Dante y Justiniano. Y Justiniano le dice, yo actué movido por el deseo de Dios. Dios quería que yo reuniera el derecho romano, que yo ampliara el imperio, que yo subiera el nivel moral del imperio. Pero ¿cómo en lo práctico se hace eso? En lo que el lenguaje filosófico se llama la decisión contingente o la decisión prudencial no está dicho, ni para el creyente tampoco, por lo menos en la interpretación creyente de Dante. No está dicho. Hay un error religioso muy frecuente que es pensar que no solo Dios me inspira a los principios, sino que Dios también me inspira a la práctica. Y tengo que tener este chaleco y no el otro, que es rojo, sino que este, para esta charla me lo dijo Dios. Esto parece parodiado, perdón el ejemplo, pero aparece una parodia de esto, de que Dios te diga directamente lo que tienes que hacer en el ámbito práctico. Aparece muy bien parodiado en la película Corazón Valiente, de William Wallace, en la que aparece un loco que escuchaba las voces de Dios. Dios dice que que vayamos a comer ahora y no en diez minutos. No me acuerdo si era así la escena. Pero era un loco que interpretaba la voluntad de Dios incluso en las cosas más contingentes. Eso también es un poco dantesco, es decir, también lo asume Dante. Dante no, en la conversación con Jutiniano, no dice que lo justo o la voluntad divina se pueda discernir en lo concreto. Y por eso que Dante lo pone al principio del paraíso. Porque él todavía no está en el cielo. Él como Dante no está en el cielo. Y por lo tanto, pensando en su problema político que está viviendo, no sabe qué hacer todavía. No es que Dios le está diciendo tienes que ser huelfo o tienes que ser equibelino. No es que se tenga que firmar apruebo o rechazo. Eso no te lo dice Dios. Tú tienes que discernir. El creyente sigue la voluntad de Dios. Yo voy a seguir la voluntad de Dios. Pero es un principio. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿La prueba o el rechazo? ¿Qué sé yo? Los problemas contingentes que la justicia tendrá que discernir. Esa conversación con Jutiniano es clave para entender su concepto de justicia. Dios no te obliga, dirá Dante, a la acción concreta y prudencial. Esa la tiene que discernir uno. Por lo tanto, tiene que ser clave la unión que el creyente tenga que tener con Dios para poder discernirla. ¿Ya? Hasta ahí la apelación religiosa. Jutiniano lo dice que el principio general que lo gobernó a él, él tomó decisiones concretas. Pero el principio general es que tenía que el imperio como redención. Tenía que llevar a cabo una obra imperial que redimiera, es decir, que hiciera buenos a los hombres. La redención es el lenguaje teológico cristiano, no vamos a entrar a detallar, pero es básicamente eso. Redimir significa llevar a los hombres a ser buenos. Entonces, le está diciendo a Dante, mira, mi principio es que yo tenía que hacer que los hombres fueran buenos. ¿Cómo? Bueno, a él se le ocurrió recopilar el derecho que estaba constitucionario y recopilarlo en un escrito. A él se le ocurrió unir las provincias no militarmente, sino con un etos, con una costumbre, y prohibir ciertas prácticas, pero no militarmente, sino prohibirlas por el derecho, ¿para qué? Para permitir muchas otras que haya unidad. En fin, ahí lo va describiendo. Y los que ustedes estudiaran el derecho romano lo sabrán mejor que yo. El problema es la importancia de la justicia para el gobernante. Ese es uno de los temas que toca en la conversación judiniana con Dante. Y de ahí la responsabilidad del gobernante. De los gobernantes, tiemblen gobernantes de la tierra, dice un salvo. Es la misión sobre los súbditos. Puede redimirlos o puede condenarlos. Ahí está Dante recibiendo luces de lo que él tiene que juzgar sobre los huelfos y los guiebelinos. No sé si este partido me conviene o este otro me conviene. No sé si este me gusta o este no me gusta. Decisiones de estómago, diríamos. No son la forma de hacer política, dirá Dante. Que es la primera motivación que le dio a escribir este libro para purificarse, para decidir bien en qué bando debo estar. Junto a muchas otras motivaciones. Estamos viendo solamente esta. Y lo que va a decir Dante en la conversación con justiniano es eso. Es decir, tengo que ver si soy huelfo o guiebelino en base a la rectitud si son buenos o son malos los unos o los otros, conmigo, con los demás, con las personas, coherente. No otro tipo de razones. Lo más importante es que justiniano es un converso. Es decir, pasó de no creer a la fe cristiana. Y Dante también pasaba. Aunque Dante era cristiano, pero quiere como convertirse más. Convertirse significa como vivir más coherentemente. Otro punto interesante del discurso es la despolitización hacia el final del discurso la despolitización de Dante a esa altura. Después del discurso Dante empieza a condenar a huelfos y guiebelinos. Bueno, no Dante sino justiniano, pero es Dante quien escribe. Y los condena de forma simbólica porque dice, aquí está casi textual, después vamos a leer un pequeño del pasaje, dice, unos quieren reemplazar el águila, el águila es el símbolo noble del imperio, del imperio que vuela y que se eleva. Unos quieren reemplazar el águila por las flores amarillas. Las flores amarillas es la flor de lis, es la flor símbolo de los franceses que eran dinastías franceses que se habían comprometido matrimonialmente con dinastías italianas, ¿no es cierto? Napolitana, Florentina y por lo tanto imponían ciertas costumbres que eran ajenas. Entonces al final las peleas políticas eran peleas identitarias. Los Anjou, ¿no es cierto? La casa de Anjou. Ellos tenían como símbolo la flor de lis, la flor amarilla. Entonces le dice Justiniano, unos quieren reemplazar el águila por las flores y otros instrumentalizar el águila. Es decir, quieren tomar el águila y decir, nosotros somos los italianos, pero en el fondo no quieren convivir con los otros, con los guibelinos, sino que quieren apropiarse el símbolo para sus propias fechorías. ¿Es una crítica al nacionalismo antes de que existieran las naciones? Yo creo que sí. Yo creo que en eso Dante fue muy previsor y alcanzó a ver lo que iban a ser los nacionalismos en 1300. Aparece, obviamente, un elemento tremendamente cristiano que a Dante le llama la atención y es que Justiniano le dice que el centro de la historia y el que da razón a todo lo demás es la crucifixión de Cristo. Aquí está el fragmento, pero es muy largo, ¿no? Y está puesto en prosa, fíjense, no en verso. Leo un poquito. Después que Constantino volvió el águila contra el curso del cielo, que antes siguiera tras el antiguo esposo de Lavinia, Lavinia era la zona donde se fundó Roma y por lo tanto Italia, después, cien y cien años más permaneció el ave de Dios en el extremo de Europa, en ese extremo, en la punta de Europa. Es decir, permaneció Dios, o sea, el imperio fue glorioso. Que por voluntad del primer amor, del primer amor, Dante llama primer amor a Dios, también llama primer amor a Beatriz, también llama primer amor a la filosofía y llama primer amor a aquellas cosas que lo traían a su centro. No sé si se entenderá esa expresión. Aquellas cosas que lo traían a su familia, a su formación, antes de su deformación, meterse en cuestiones más de política. De que ahora disfruto en el cielo. Suprimí de las leyes lo superfluo. Eso dice Justiniano que hizo. Suprimí, como gobernante, de las leyes lo superfluo y lo inútil. Justiniano también tiene la gracia de haber eliminado cuanta norma había. Los romanos al principio tenían demasiadas normas. Justiniano las centró en ciertas frases ilógicas, como les decía. Antes de haberme dedicado a esta obra, creí que había en Cristo una sola naturaleza. Bueno, ahí está diciendo que no era creyente y después se hizo creyente. ¿Dónde aparece otra definición de la justicia? Esa es la que aparece en el paraíso en el en el canto sexto. Ya más adelante el paraíso ya Dante está mirando el cielo, ya lo ve, va a pasar del paraíso al cielo, al final del paraíso ya también hay un crecimiento personal. Alcanza a ver el cielo, el cielo del cielo, ¿no? El cielo se lo imagina Dante como un lugar físico y que además tiene un cielo como si fuera un planeta con otro planeta. Y en ese cielo del cielo ve nueve planetas. Esta es la cosmología aristotélica. la astronomía aristotélica. Uno hoy día se puede burlar de Aristóteles y decir, ¿pero cómo se le ocurre pensar que los Aristóteles pensaba que la Tierra no era plana pero era redonda pero en la superficie de la Tierra había una bóveda. O sea, la Tierra tenía como un como un envoltorio distante con un gas lo dice Aristóteles no había estudiado la atmósfera pero lo deducía como una pelota con otra pelota no, como una bóveda. Eso lo decía Aristóteles por observación del ojo o sea, si uno se para en algunos lugares del mar muy abierto se nota la curvatura incluso. Aristóteles tenía clarísimo que la Tierra era redonda por si acaso muchos dicen no, es que los terraplanistas Aristóteles dice en la metafísica en la física en la retórica en varios libros primero que era redonda porque dice por esto por la curvatura del cielo segundo por la mira lo que dice Aristóteles por la sombra que proyecta la luna la Tierra en la luna o sea si la luna se interpone entre el sol si la Tierra se interpone entre el sol y la luna se ve redonda Aristóteles sabía si Colón no fue a ver si era redonda oye vamos a ver si era redonda ya te paso plata no Colón fue a comprobar empíricamente lo que ya se sabía a nivel teórico por la curvatura del cielo por la sombra la luna y por cómo se van también Aristóteles sabía de física y de óptica por cómo se van las naves y los barcos porque si fuera plana se irían desaparecería proporcionalmente desaparecería de súbito el casco y la vela si es redonda dice Aristóteles como es dice desaparece primero el casco y proporcionalmente es decir nociones de perspectiva se disminuye toda la vela o sea sigue avanzando mientras disminuye el tamaño significa curvatura cierro el paréntesis sin embargo Aristóteles tenía una astronomía bastante curiosa decía que había planetas estáticos fijados en esa en esa bóveda alrededor de la tierra como que estuvieran fijos que eran los planetas a la época de Dante esa astronomía ya estaba obsoleta porque había habido muchos aportes de los de los chinos de los sirios de los egipcios y de los árabes sobre todo que habían llegado al sur de Europa sin embargo Dante no toma la cosmología o la astronomía aristotélica porque porque Dante era tonto o porque creyera que era verdad sino la toma como símbolo hay nueve planetas o sea el cielo hay nueve cielos y cada uno hay un planeta que lo gobierna eso lo ve desde el final del paraíso de los cielos y y en uno de los cielos el más importante de todos el más importante de todos es Júpiter que es el de la justicia Dante te está diciendo que lo más importante de todos es la justicia por eso que el planeta más importante es Júpiter donde reina la justicia y donde habitan los hombres que fueron justos dice Dante y los hombres que fueron justos y sabios están ahí en el planeta 8 hay otras cosas en Saturno y en los hombres como prudentes y y como misericordiosos pero los hombres justos están en el último planeta más importante a punto de pasar al cielo en este planeta Dante ve que están todos volando y cantando y forman luces luminosas todos destellan la la justicia impone luz donde hay oscuridad y forman la frase que dice que decíamos al principio diligite diligite justitiam qui judicatis judicatis terram dice es decir conduzcan los que los que caminen a la justicia los que han practicado o han actuado o han obrado o han actuado con justicia o sea los gobernantes Júpiter es el abuelo de los dioses romano Júpiter era el rey de los dioses entonces por eso que están los gobernantes justos en Júpiter y mientras están volando estas luces ¿no? un espectáculo surrealista forman la M esta frase la forman los hombres sabios volando forman esta frase luminosa y en la M final que es el final de la frase es también la primera letra de monarquía esto va a aparecer después en la en la comedia y la M forma una silueta de águila o sea está diciendo los que forman la justicia romana el imperio ¿no? ahí aparece el problema bueno en esa en esa conversación en el sexto cielo aparece el misterio de la justicia divina nadie puede entender la justicia divina porque una persona nace con un problema al corazón y el del lado no ese tipo de cosas lo comenta pero también le dicen no lo puede saber después en el cielo algo se entera ¿no? pero ahí en el paraíso no y el tema de la predestinación o sea el futuro conocer el futuro si Dios conoce todo lo que vamos a decidir o no que son también temas que tienen que ver con la justicia en este punto Dante ha retornado a casa ahí puede pasar al cielo ¿no es cierto? me quedan muchas láminas yo no sé cómo vamos con la hora pero porque no sé a qué hora partimos después del lapsus en este punto Dante ha retornado a casa más allá de lo político de sus diferencias políticas partidistas ¿no es cierto? retoma su formación teológica retoma hace cierta paz mira con distancia la politiquería que busca ganancias de poder y empieza a reencantarse con una política al estilo de Júpiter de este sexto cielo que es la política de gobernar a los demás y conducirlos hacia su propia felicidad y esa es la sabiduría de la justicia alguien me habló con el chat a ver partimos gracias me avisaron ahí 17.35 estamos casi una hora sí voy a ir cerrando para que podamos conversar yo quiero escuchar algunas preguntas bueno quería hacer un cierre de la exposición con el canto final aquí este es el acuérdense usted o si no lo saben a Dante siempre en este viaje por el infierno el paraíso y el cielo lo guía a alguna figura que para él fue importante pero también nos quiere decir es la parte lírica la parte épica también nos quiere decir una figura para que sea importante para nosotros la primera persona que lo saca de esta selva oscura y lo lleva al viaje del infierno es Virgilio el poeta creador de la Neida el gran poema épico de los romanos de los italianos por eso que Dante lo pone pero que no puede estar en el cielo porque nació y vivió antes de Cristo y por lo tanto los paganos según la teología católica de la época no pueden ir al cielo sin embargo puede entrar y salir del infierno porque no está condenado porque aunque no sea cristiano y no puede ir al cielo tampoco está condenado por eso Virgilio lo puede llevar lo quiere salvar Dante a su maestro un buen maestro y entonces Virgilio lo lleva por este viaje del infierno al final del infierno Virgilio dice mira yo no puedo ir al paraíso al paraíso al cielo por lo tanto al purgatorio del cielo por lo tanto te tiene que acompañar otra persona y ahí lo lleva bueno lo lleva en primer lugar Beatriz ¿no es cierto? que es su aquella mujer que siempre se simboliza con Dante una de las parejas de la literatura y de la historia siempre se pone Dante y Beatriz Beatriz no es su esposa Beatriz fue una niña que vivía cerca de él media familiar que la vio en alguna época de los siete años y después la vio como a los dieciséis no la vio más que dos veces en su vida no es que se haya enamorado carnalmente de ella carnalmente no digo en sentido peyorativo sino una idealización de la mujer y de la pureza una cierta imagen de la Virgen María también para el cristiano como niña la encontró siempre muy linda muy limpia muy pura y como adolescente también después se casó y tuvo su vida antes y todo lo demás pero aquí la toma como figura de aquella pureza que es la que nos tiene que guiar en nuestras intenciones más allá de lo lírico que es la Beatriz que él siempre idolatró lo épico lo que nos enseña a nosotros es que tiene que llevarnos siempre para las decisiones de oscuridad en nuestras vidas tiene que guiarnos la pureza finalmente en la última parte del cielo Dante no sabía muy teólogo no sabía si Beatriz la vida real se fue al cielo o no así que pone a un santo que era un santo líricamente muy de él que era San Bernardo de Carabal pero también épicamente un santo que sirve para todos nosotros porque era un santo que se metió en las discusiones poquitos años antes de Dante en las discusiones políticas papales y mundanas y se metió con una sabiduría impresionante fue un santo capaz de retar a los papas por eso que Dante también se da la libertad de poner a ciertos papas en el infierno inspirado un poco por este San Bernardo que eran hombres con una bondad implacable entonces San Bernardo el que lo lleva hasta el final leo este fragmento va a ir cerrando dice y dijo el buen maestro ves en tono ves en torno la salva en torno ah perdón este es un fragmento este es un fragmento que está ¿cómo se llama? muy muy atrás quería leerle el capítulo donde habla de la visión final ¿no es cierto? era preciso pues que Dios por sus vías reparara al hombre a su vida entera reparara al hombre a su vida entera está pensando de él también digo por una o en verdad por ambas vías más como la obra es tanto más agradable al obrero cuanto más representa la bondad del corazón de donde ha salido la divina bondad que al mundo impronta esta está en verso es más difícil comprender con proceder por todas sus vías para llevaros arriba se satisfizo ni entre la última noche y el primer día tan alto y magnífico proceso toda la historia tan alto y magnífico proceso sea por una por otra no hubo ni habría más que generoso fue Dios al darse a sí mismo está hablando que en el fondo lo divino lo celestial Cristo mismo al darse la encarnación lo llevó a él a purificarse en el fondo Dante sale de su problema también por un tema por la fe para capacitar al hombre a levantarse él quería levantarse él salir de la de la oscuridad que si hubiera sido por sí mismo no lo habría logrado y de todos los otros modos eran mancos a la justicia si el hijo de Dios no se hubiera humillado tanto o sea él ve en la religión también la forma de salir de esto va a vincular mucho la justicia práctica que es el objeto concreto de todo el derecho ¿no? la justicia práctica y hay una cosa interesante ahí al final tengo esa siguiente frase dice la divina comedia al final es un itinerario para entender que lo justo o sea uno de los temas centrales de la justicia porque Dante quería buscar justicia en una época en que no la veía y en aquellos que ponía su esperanza inmediatamente lo defraudaban pronto él busca la justicia y escribe esta obra para por último en su propia imaginación hacer justicia en la otra vida habrá justicia dice y él escribe es un itinerario para entender que lo justo y esto es muy clave al final de la divina comedia lo justo es indiscutible para el que sufre la injusticia nosotros podemos discutir mucho de qué es lo justo pero cuando le cometen una injusticia a alguien sabemos inmediatamente que no fueron justos esa es la enseñanza que nos da Dante bueno yo no quiero hablar más porque podría hablar una hora más todavía quiero que podamos hacer algunas preguntas o conversar muchas gracias Mar de nada gracias a ti Pablo como siempre dejas con ganas de saber más de estudiar la divina comedia un tema que da para mucho y bueno quisiera saber si alguien tiene algunas preguntas preguntan bueno por aquí aquí hay alguna pregunta ¿se podría decir que Dante era un idealista? ahí sí yo pienso bueno ahora que hay una discusión súper politizada en Chile y en el mundo en general uno podría clasificar ¿no es cierto? esta discusión que uno ve en el mundo y en Chile sobre los que son idealistas y quieren cambiar el mundo y los que son más realistas y más conformistas tal vez claro uno podría pensar no sé si a eso apunta la pregunta pienso que sí ¿dónde clasificaríamos a Dante? en aquellos que quieren cambiar las cosas por cómo vivió y todo o aquellos que se conformaron y dijeron bueno mira la fe y como un comodín yo creo que que Dante es un tremendo idealista es decir si entendemos por idealista a la persona no solamente que anda soñando ¿no? en un mundo mejor sino que de ese sueño lo quiere convertir en algo concreto ¿cómo sé esto yo? no estoy metido en la piel ni en la cabeza de Dante ¿cómo lo puede saber cualquiera? porque al leer la divina comedia uno entiende que el propio Dante que empieza a escribirla sale de esa obra que terminó distinto al principio condena a todo el mundo y después es muy misericordioso con los demás entonces el mismo Dante cambió entonces claro es un idealista porque quiere que las cosas cambien ¿no? es un revolucionario ¿no? pero también es un hombre que parte por casa o sea que a primera hace el cambio interior y eso es lo que nos dice con la divina comedia ese itinerario lírico no podemos pensar a un itinerario épico que otros mejoren perfecto mejorando yo y eso es muy aristotélico Aristóteles Aristóteles en su top libro la ética Nicómaco y la política se cruzan el fin de la política de la vida social es ser buena persona y el fin de la ética que es ser buena persona es ser bueno con los demás o sea el fin de la ética es político y el fin político es ético mira acá Pablo tengo otras preguntas tengo acá varias preguntas ¿se puede decir que los personajes puestos en el infierno cumplen una función específica respecto a la condena y salvación? sí son enseñanzas cada condenado está pensado por Dante para mostrarnos también la gravedad de los males los males más graves el infierno es un descenso los que están más abajo son los más graves y es muy interesante meterse en eso porque los primeros males que uno pensaría que para un creyente del siglo del 1300 los pecados por ejemplo voy a poner un ejemplo los sexuales son los más graves son los menos graves los más graves los que están más abajo los que están más cerca del demonio incluso el demonio está en un monstruo de tres cabezas que se está comiendo a tres personas con las tres patas asomadas hace una imagen que es para sacar varias pinturas y podría hacerse mucho trabajo intelectual y humanista con eso son tres cabezas que se comen a tres personas ahí están los más males y que son Bruto, Casio y César los traidores o sea la tradición es lo más grave y no cualquier tradición sino la tradición a tres fundamentales instituciones Bruto Casio y César es decir el que el que traicionó perdón Bruto ah se me fue Judas el que traicionó a la religión el que traiciona al imperio o a la patria y el que traiciona a la familia la traición a esas tres instituciones es el peor de todos los males ese descenso del infierno te va dando la gravedad de los males también es muy pedagógico Pablo acá hay hay una persona Francisco Rojas que quiere hacer una pregunta usar él el micrófono perfecto por favor Francisco se escucha si se escucha bien soy alumno de la profesora por cierto en la facultad de derecha de Andrés Río hay un subtema que creo que identifico y me gustaría saber la opinión de usted es esta idea de que pasa por las etapas y es como que tiene que ascender para entender el concepto de justicia y en ese sentido tiene que pasar por el infierno para poder llegar al cielo no puede llegar al paraíso sin primero pasar por el purgatorio y por el infierno y creo que eso se puede aplicar en la filosofía individual y de la misma manera que se aplicaba socialmente antes como se aplica ahora porque son los mismos problemas sociales corrupción política con reiñas personales a través de posiciones de poder si piensa que que se refleja esa idea en Dante y en su vida es necesario atravesar el infierno para llegar al cielo es necesario sufrir injusticia para entender la justicia gracias voy a apagar el micrófono si buenísima la reflexión Francisco si si yo creo que bueno Dante dice que si él se metió en la política se metió en la politiquería se la jugó por un bando y por otro y después está como en un piso más arriba lo que está diciendo también con eso es que es que experimentar ciertas cosas no todo pero ciertas cosas porque uno no va a experimentar la muerte para saber que la muerte es mala pero si experimentar ciertas cosas te puede dar una mejor visión como la justicia tiene que ver como dije en un momento con lo práctico no es una teoría hay una teoría de la justicia pero lo justo se define en lo concreto en la acción concreta y hay que ver las causales que escuchar en las partes y todo lo que ustedes ya saben por lo tanto en ese aspecto Dante sí dice que hay que tener experiencia para llegar al cielo que pasa por el infierno sí en el aspecto de lo justo sí antiguamente en la carrera judicial estaba contemplado yo soy hijo de judiciales y de abogados y hice clase siete años en la academia judicial entonces se contemplaba y cada vez han mejorado más las mallas aspectos prácticos la visita a cárceles la conversación entrevista a los presos porque tú tienes que la asistencia a juicios la lectura de fallos sentencias cada vez se hizo menos ahora hoy en día la escuela y la academia judicial y el poder judicial la fiscalía y todo están incorporando esta experiencia porque de otro modo no puede ser posible cómo interpretan incluso los legisladores que también tienen un aspecto de justicia no aceptan los diputados los senadores tienen que por eso tienen una semana distrital el hombre que hace la ley que hace la justicia que aplica la ley como acto de justicia tiene que conocer las circunstancias que obligan que apremian que apuran entonces sí es importante para un para un hombre de las leyes de la justicia experimentar la justicia experimentar la misericordia y experimentar también el castigo para saber para ser justo en eso sí hay que tener experiencia bien acá hay otra pregunta súper interesante la posición de la iglesia frente a Dante sí la había le digo bueno la iglesia ha puesto una encíclica porque a pesar de que Dante pone como les digo al papa de su época estando vivo lo pone en el infierno porque ese papa hizo negocios políticos para ganar terrenos eclesiásticos y Dante en vida siendo católico lo pone en el infierno a otros los pone en el purgatorio y a muy pocos los pone en el cielo uno pensaría que la iglesia lo odia yo pensaría eso por la crítica sin embargo la iglesia católica como dice al principio la categoría más grande de documento de la iglesia se llama encíclica que es la que más obliga a los creyentes las cartas pastorales las cartas ecuménicas son como casi declaraciones de buena intención pero la encíclica es una obligación casi moral para el creyente y la iglesia tiene la única encíclica que ha dedicado a un laico a un hombre no religioso es a Dante Ligueri y la encíclica ahí salía en el se llama una luz preclara o sea una luz luminosa una luz en los momentos de oscuridad Dante es una luz y la divina comedia es una luz en los momentos de oscuridad la iglesia le reconoce su propia crítica ojo en todo el tema que pasó y que sigue pasando con la pedofilia y todo eso la iglesia tenía en Dante una mirada respecto no de estos temas concretos pero sí respecto de cuáles son los principios valores y las anclas los timones que la iglesia debería haber tomado Dante es una luz preclara lo dice la misma iglesia así que la mirada de la iglesia es muy positiva respecto a Dante curiosamente bien Pablo esta es la última pregunta que te hago yo porque después hay dos personas Brandon Silva y y también Felipito que te quieren hacer ellos la pregunta ¿cómo crees que influyó Dante en los Medici y en los conflictos con la iglesia? bueno en su época en su primera época muy poco porque él fue desterrado o sea el poder le ganó el poder le ganó a Dante los han logrado desterrarlo como ocurre en la política o sea muchas veces los grandes políticos son los más desterrados y hay que sospechar de los políticos muy aplaudidos entonces el político el buen político que busca el bien de verdad de los demás a veces no es el más popular y eso pasa desde el año 1300 hasta hoy en día Dante fue exiliado ganaron las luchas porque los Medici tenían mucha relación con el papado y por lo tanto las compras de tierra las entregas las protestas y los sueldos y eso es lo que Dante decía oye no aquí tenemos que respetar la identidad florentina y por lo tanto no nos pueden venir a imponer identidades francesas y no era un nacionalista bruto sino que lo que lo que él decía eran valores morales lo que había conducido a Florencia a ser una ciudad dentro de todas las ciudades que ya estaban en la decadencia romana desde la decadencia italiana una ciudad que era súper justa súper floreciente y había decaído en puras cagüines y corruptelas entonces él alegaba eso que eso era causa él perdió esa batalla lo exiliaron sin embargo yo creo que con el tiempo la historia le dio la razón y cada tanto en tanto le da la razón o sea lo que pasó con la crisis y la pedofilia de la iglesia es que aquí nadie tiene más poder que la justicia misma y por lo tanto usted señor habrá sido el papa pero si tiene está implicado señor para afuera usted obispo para afuera o sea lo que pasó con los Medici es clave para entender que Dante fue un verdadero digamos mártir o sea que con su propia vida testimonió lo que él creía lo que se convencía bien el señor Brandon Silva quiere hacer una pregunta sí soy estudiante de derecho y tenía porque la isla de Pina Comedia cuando estaba en la escuela y siempre me llamó esta atención aparte del simbolismo y todo eso y el hecho de que Dante tuvo que autoexiliarse porque o si no lo iban a matar del hecho de que cuando estructura el infierno siempre pone como una jerarquía es decir cómo él podía determinar qué era mejor o qué era peor poner esos niveles hasta llegar hasta el último círculo también me da llama la intención de que él creo que él también estaba resentido al momento de escribir la Divina Comedia porque a lo largo de la obra noté que había debió haber algunos enemigos había algunos enemigos políticos que él condenó al infierno en diferentes partes y que él también era un pecador y el hecho de que haya puesto eso de que el que entre aquí abandone toda esperanza quiere decir que también es una advertencia para nosotros porque en el infierno no hay forma de redención por lo tal motivo si entras al infierno y te toco cuando no hay olvídalo te quedarás ahí para siempre entonces me viene esa pregunta de cómo él podía determinar eso de lo de la gula son más pecadores que los lujuriosos o que los traicioneros creo que él lo hizo porque fue traicionado puso en un lugar en vez de fuego era un lugar frío también hay que rescatar que gracias al infierno antes tenemos la idea de cómo es el infierno hoy en día porque antes no había una idea perfecta incluso los pecadores tenían sus sentidos entonces poner primero el lugar más horrible de la historia para después ir al lugar dar una idea del purgatorio donde él se podía librar un poco más para después llegar al cielo da a entender de que él también era pecador pero tenía que descender a través del infierno pero cuál es esa idea por cómo se le cubrió esa estructura y ese traspaso de decir primero irás a este círculo después a este y final a este pasas por el diablo y luego llegas al purgatorio para ir al cielo buenísimo mira como te gusta harto la dinacomedia veo busca el libro de Joaquín Barceló para leer a Dante porque ahí explica mucho de lo que tú has preguntado cómo se le ocurre a Dante esta jerarquía en primer lugar él es católico y creyente y por lo tanto toma los diez mandamientos básicamente se permite ciertos cambios o cierta adecuación o ciertas explicaciones más sutiles porque además dentro de cada círculo hay como una especie de rampas que además son como clasificaciones internas dentro de un tipo de pecado no es lo mismo la gula de una persona rica que la gula de una persona pobre y eso lo pone Dante no es lo mismo la ambición de un rico que la ambición de un pobre entonces hay una serie de eso es lo que yo les decía al principio es parte de la lírica o sea hay épica o sea un nosotros que lo saca de los diez mandamientos y la tradición jurídica florentina cristiana medieval pero también hay lírica o sea también él se da sus lujos y yo también si yo escribo mi obra ten ten Brandon la seguridad que yo voy a poner a todo mi enemigo en el infierno porque lo haríamos cualquiera de nosotros es también la parte lírica que él se da el gusto de poner la poesía lo que el yo lo que a mí me gustaría pero él lo compagina de modo maravilloso con lo épico o sea hay una enseñanza a pesar de que él se da su gustito también hay una enseñanza o sea si pone por ejemplo el papa Gregorio en el infierno claro bueno uno estudia un poco la historia del papa Gregorio y aunque a Dante le caía mal porque financiaba o sea porque permitió el surgimiento del bando político contrario uno se da cuenta que independiente de eso o sea es verdad lo que tú dices también Dante está hablando como un picado sí está resentido y por eso es que él se purifica y después ya no está resentido después ama a todos llega a ser como un místico una pregunta pero sí es un lujito que se da una cosa más para dejar a mi siguiente compañero de hacer su pregunta recordé que en el infierno cuando uno entra y ve ese letrero desalentador para cualquiera hay una especie de juez creo que era Minos o algo así y él le designaba quién era por qué eligió ese personaje para designar quién tenía que ir al infierno a qué parte es decir tú te tocó esto y esto por qué ese personaje en particular sí bueno en el infierno tiene que ver la primera parte de la dinacomedia tiene que ver con la parte precristiana o sea con el con el con como la humanidad antes de la revelación cristiana se las arregló para saber qué era lo bueno y qué era lo malo entonces incluso en culturas que no conocían el cristianismo piensa Dante existía el bien y el mal es su objetivo y por lo tanto él va a poner a aquellos personajes no los va a poner en el cielo porque no son cristianos están bautizados pero aunque igual va a salvar a Aristóteles va a salvar a varios como te digo se da los gustos también no es tan lógico o sea debería estar fuera del cielo los que no son cristianos pero igual pone algunos no cristianos incluso algunos árabes musulmanes en el cielo y en el infierno pone varios cristianos como digo el rey Minos dices tú claro el rey Minos era en la mitología y en la historia de la cultura griega que Dante conocía perfectamente bien como un erudito de su época que era era el símbolo de 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 del rey justo en los en los mundos precristianos por lo tanto van a aparecer muchos muchos jueces y reyes justos precristianos o no cristianos árabes que se yo incluso filósofo teniendo la capacidad porque de 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 meterse a juzgar ¿por qué? porque también es cristiano está la doctrina cristiana que hay semillas del verbo es decir hay semillas de la revelación y de cristo incluso en las mentes y en las personas que no conocen o que no conocieron el criterismo y Dante se cuelga de eso para poner elementos así bien nos quedan dos preguntas para ir cerrando esto para no extendernos más que es la pregunta de Feliz Felipito y Diego Soto muchas gracias si sigue ¿me escucha? sí lo escuchamos ¿puedo hacer mi pregunta? sí por supuesto el nombre tan informal es que no ocupaba Zoom desde las reuniones que se hacían en el principio del 2020 cuando no se podía salir y mi pregunta era o sea ojalá que por cuestión de tiempo que la pudieran responder los dos tanto la profesora como el profesor y es que yo nunca he leído el libro pero una persona una vez hizo una presentación en la universidad y comentó o hizo el comentario que a mí me impactó mucho que decía que había leído varias veces el libro y que cada vez que lo leía le transmitía cosas distintas me dio la impresión a mí a raíz de ese comentario que era un libro capaz de transmitir muchas emociones y muchos sentimientos entonces mi pregunta era para los dos ¿qué fue lo más importante que les transmitió el libro la primera vez que leía o las veces que lo leyeron que ha sido lo más importante lo más fuerte por así decir que le que ha transmitido el libro la enseñanza más grande que les dejó a ver parto yo personalmente yo la leí hace años la leí la estudié la analicé yo estudié en la escuela italiana y la verdad es que era siempre se estudiaba mucho toda la literatura italiana y es la esperanza en realidad es la esperanza uno parte súper entretenido en este análisis comienza por el infierno que es bastante más atractivo para estudiar y para examinar para llamar la atención cuando uno es joven y y todo este misticismo los animales que representan los pecados te va por lo menos lo que yo sentí te va ayudando a hacer una introspección como una especie de examen de conciencia y como uno también al leerlo puede ir aplicándoselo a uno mismo y ver en qué uno puede mejorar qué uno puede crecer qué me falta para llegar al paraíso o para llegar al purgatorio y yo creo que por lo menos a mí ese examen de conciencia fue lo que más me impactó en la divina comedia que me ha hecho verla también si quieren verlo con algunos diseños por ahí que alguno hablaba del cuadro de Botticelli las ilustraciones de Gustave Doré son excelentes las mejores creo yo que reflejan en la divina comedia está silenciado qué bonito lo que dice la profesora es cierto la simbología la riqueza de la simbología fue siempre una cosa que atrae a mí me pasó que como les digo esto de la lírica y la épica o sea lo que Dante escribe que es como sus cartas su diario de vida al mismo tiempo es una épica es decir es un tratado objetivo científico de algo de los males humanos de la justicia del cielo entonces a mí me pasa que cada vez que la leo bueno uno ya no la lee como un libro no sé como la biblia como que uno no la lee la biblia como de pe a pa sino que o tanto otros libros la iliada tampoco uno va consultando el capítulo va consultando algo ahora yo tuve que ojear todo lo que tenía anotado sobre la justicia pero cada vez que uno entra a la divina comedia a mí pasó esto la primera vez yo eso de la selva oscura es que uno siempre que tiene un problema encuentra como la respuesta en la divina comedia y te das cuenta que esa respuesta que te sirve para ti y tu situación le ha pasado a otros es decir todo lo que tú te das cuenta que chuta sabes que yo no sé me pateó la polola y estaba leyendo la divina comedia y encontré sentido de que el dolor y el amor el amor es súper bonito y encuentro sentido pero te das cuenta que eso que te sirve a ti en realidad le ha pasado a todo el mundo desde el año 1300 en adelante eso por un lado te hace ver no tan egoísta o sea los males humanos son los mismos siempre y por otro lado te hace también ser único porque toda la humanidad comparte contigo los males que son tan tuyos tan interiores esa es la maravilla y por eso para mí es la obra más perfecta en la literatura porque todas las obras lo intentan esto cualquier libro intenta esto que lo que él escribe el autor le llegue a todo el mundo en todas las épocas y no lo logran mucho y para mí el que lo logra perfecto es Dante bien por último la pregunta de Diego Soto hola Diego Diego Soto no sé si nos escucha ¿estás por ahí? ah hizo la pregunta por acá si podría profundizar la significación de Beatriz en la obra sí uff eso bueno lean el libro a mí mi mamá obviamente dijo la verdad que no me agradó nada tu amiguita y qué le iba a decir yo amiga si tenía ahí sí cerró lean el para leer a Dante para leer la Divina Comedia del profesor Barceló fue rector de la Universidad Andrés Bello es una obra que debe estar en la biblioteca debe estar en formato electrónico y además la pueden encontrar porque tiene dominio público la figura de Beatriz como le decía Dante se casó con otra persona con Beatriz tuvo familia hijos y y no era no es un amor platónico de 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 Dante como se atribuye en cualquier en cualquier libro de historia en la literatura se pone siempre a Dante con con Beatriz como si fueran amantes la figura de Beatriz y esto es muy medieval o sea es que estudiar historia para entender en la edad media la figura de la mujer era algo absolutamente valioso chuta esto esto es como como que yo estuviera haciéndole publicidad a la iglesia católica dentro del feminismo actual pero eso es así o sea vayan a leer la fuente histórica y la figura de la de la mujer claro qué pasó entre medio lo que habría que estudiar o sea después de la edad media hasta hace ochenta años que la mujer fue degradada e incluso por 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 muchas religiones eso hay que estudiarlo pero no decir no la edad media la edad oscura la mujer tiene una 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 reputación no es la madre que tiene que criar niño y lavar plato la mujer en la edad media tiene tremenda imagen yo ahora estoy publicando en la revista Academia de la Universidad de la Mistral un artículo sobre el consentimiento matrimonial en la edad media la mujer tenía tremenda libertad tremenda voluntad qué pasó entre medio es lo que hay que estudiar entonces la figura de Beatriz se entiende contextualizando la imagen femenina en la edad media es verdad que todas las mujeres tenían la tenían que o representaban de algún modo las mujeres tenían que tender a a la a la a la idea de la Virgen María pero cuál es la idea de la Virgen María una mujer que tiene un parto en un pesebre y nada más o una mujer que es capaz de guiar a todo un pueblo porque una vez muerto Cristo los apóstoles huyeron eso está en la Biblia en los hechos de los apóstoles los apóstoles huyeron y ella fue la que los lideró y los reunió y los convocó y los mandó entonces la imagen de la mujer medieval no es sólo la mujer que está pariendo es también la mujer que está pariendo en el pesebre o sea una mujer ruda pero también es la mujer que lidera un pueblo que los reúne que los convoca que los gobierna la imagen de la imagen de la Virgen María es también esto está en la música medieval muy bien dicho la imagen de la Virgen María es también la imagen para los hombres también es imagen de pureza pureza de intención pureza de acción es también imagen de fortaleza interior no física porque obviamente que por contextura los hombres generalmente tienen más fuerza sino una fuerza interior de perseverancia muchas universidades muchas ciudades tienen el nombre de María entonces es el contexto en el cual Dante pone a la figura de Beatriz la única capaz de tener la pureza pero también la preclariedad o sea la claridad mental las mujeres no eran vistas como tontas ahora otra cosa es por qué no escribieron por qué no estudiaron en la universidad esos son otros otros temas también dignos de estudio y hay estudios pero no es no es verdad que la mujer era vista como tonta o relegada eso no es verdad la Virgen María era apodada sede de la sabiduría por lo tanto no era la mujer que tenía que estar eso son otras culturas y en otras épocas en el cristalismo medieval o tardo medieval Dante tiene esa imagen de Beatriz Beatriz es la persona que tiene la pureza interior y fuerza interior y la preclariedad mental porque para llegar al cielo a ver a Dios que era el último paso no lo puede llevar Virgilio porque los hombres se distraen porque los hombres se pican porque tiene otras tiene toda una antropología también ahí del hombre y de la mujer pero claro es una imagen femenina lo femenino en todas las tradiciones también griega romana es también la imagen de lo no solo de lo puro sino también de lo que de lo que no se corrompe oye es una imagen muy parecida a la que el feminismo actual quiere mostrar de la mujer el feminismo actual quiere mostrar de la mujer que no es solamente la que está lavando la losa o la que tiene hijos sino que también es capaz de no sucumbir de no rendirse curiosamente que aparecen enemigos blanco y negro hay bastantes puntos de conexión esa es un poco la imagen de Beatriz por eso que no es su esposa no se casó con ella era una mujer idealizada en el buen sentido del término sí era una mujer que encarnaba lo que una persona en la nebulosa en la que él estaba en la que todos estamos en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida es la imagen de aquello que te puede sacar de la nebulosa lo luminoso que es para él es Beatriz para ti puede ser una lectura puede ser un momento de conversación una cerveza con un amigo esas son las Beatrices que tenemos en nuestra vida aquellas cosas que te sacan adelante que te ponen luz en lo puro dice acá Yeliza como Dulcinea exactamente Brandon es la imagen de Dulcinea obviamente que ahí estamos ya más cercanos al romanticismo ya hay una relación más carnal en el sentido positivo de lo carnal de lo humano en Dante no no aparece eso bella pura fuerte perseverante la que la que pone luz Beatriz significa eso Leonor de Aquitania cumplía con ese concepto absolutamente y por eso es que Leonor de Aquitania gobernó la mitad de Europa no siendo rey entonces claro hay mucho por hablar sobre la imagen femenina en la media hay mucho prejuicio mucha ignorancia y la verdad es que la imagen de Beatriz yo creo y aquí me arriesgo y me hago cargo que 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 reúne bastante de los valores que la actualidad la modernidad la posmodernidad necesita reposicionar de la mujer están llamados históricamente hay que volver a mirarlo desde una mirada erudita más seria más académica menos menos política menos apasionada y se va a encontrar bastante conexión entre la imagen de Beatriz y el rol de Beatriz en la divina comedia y en la vida humana no están distintos a lo que plantean ese es como bueno se podría decir mucho más también hay un capítulo en el libro de Paralela a la divina comedia del profesor Marcelo sobre Beatriz bien muchas gracias Pablo te quiero agradecer en nombre de la facultad de derecho y del bueno del departamento de ciencias del derecho que yo dirijo tu exposición desde ya te dejo comprometido porque aquí han salido muchos temas y ya me están comprometiendo para una segunda charla de continuación ¿no es cierto? feliz yo te tengo bueno nosotros nos conocemos así que te dejo comprometido desde ya yo encantado y ese tema ahí el feminismo actual con Beatriz o con la visión de la mujer en la edad media es súper interesante va a ser un tema que por supuesto nos va a dar mucha mucha armonía de repente que uno no se siente cien por ciento identificada con estos movimientos hoy en día con todo lo que se propone o como la forma en la que se visibiliza hay muchas que no se sienten identificadas y sería interesante buscar también esos puntos de encuentro perfecto así que bien te lo agradezco en nombre de la universidad agradezco la participación de todos ahí todos te están dando las gracias están todos muy contentos y felices motivados con esta charla y bueno sin más nos despedimos y ahí bueno muchas gracias a todos encantado cuando quieran no más cuando quieran conversar de humanidades me llaman y yo feliz disponible cien por ciento gracias por la invitación una pregunta ahí dice la comarca el letrerito que tiene ahí atrás dice también podemos hablar de Tolkien también podemos hablar de Tolkien me alegró la tarde gracias muchas gracias Brandon saludos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video